Bienvenidos a otro vídeo de su canal favorito de aplicaciones y tecnología descubre cómo hacerlo, esta vez te contaré cómo programar copias de seguridad en Windows, Mac y Linux fácilmente. Antes de comenzar quiero recordarte que abajo en la descripción del vídeo se encuentra el enlace directo a nuestro artículo donde encontrarás información importante acerca del tema así que quédate y descubre cómo hacerlo. Los ordenadores son una herramienta sumamente importante ya sea para uso personal, laboral o educativo nos facilitan muchas labores, por lo mismo es importante poder tener la información que tenemos en ellos resguardada contra cualquier eventualidad ya sea daño o pérdida del equipo. Las copias de seguridad han resuelto este inconveniente pues muchos procesos, archivos, configuraciones y demás quedan protegidos y guardados y puede restaurarse nuevamente al ser necesitados todos estos datos. Esto se puede hacer de forma manual pero hay una manera de configurar nuestro equipo para que las copias de seguridad se hagan de manera automática, los pasos son sencillos, sólo van a variar algunas cosas dependiendo del sistema operativo que uses. Si tu ordenador tiene Windows 10 presiona la tecla de Windows y ve al panel de control, busca la opción de sistema y seguridad, ahora ubica la sección de copias de seguridad y restauración, escoge configuración de copia de seguridad y sólo debes gestionar tus preferencias para que se realicen las copias. Para computadoras MAP el proceso es algo diferente por el sistema, deberás usar la App Time Machine que viene integrada en el ordenador, además de tener un disco duro externo donde almacenar la copia de seguridad, aunque también se puede almacenar en el mismo ordenador. Ingresa al menú de Apple y selecciona en preferencias del sistema y luego abre la aplicación que te dijimos, selecciona disco de copia de seguridad y puedes elegir usar uno externo o el integrado, ahora ve a encriptar copias de seguridad y después escoge la función usar disco, en caso de usar el disco duro externo debes mantener la aplicación ejecutándose y conectar el disco duro, el programa te preguntará si deseas hacer una copia, ahora procede con la función de encriptar y luego selecciona usar el disco, ahora si hablamos de ordenadores Linux el proceso es un poco más complejo ya que se usan códigos para hacerlo, lo primero es hacer uso de un archivador tar y si tienes Ubuntu instalado tendrás tar disponible, aunque si te manejas con unix usa lo siguiente sudo apt-get install tar tar-dot, después tienes que crear un archivo y 11 junto con dos carpetas, las comprimes y escribes el fichero que corresponde, esto lo puedes hacer con el comando tar-czf archive.tar.gz, esto lo puedes hacer tanto en ordenadores como en dispositivos móviles, lo que es aún mejor porque así podrás tener todos tus dispositivos respaldados, y de esta forma concluimos, espero que haya sido de utilidad esta información, si te ha gustado recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones, para que puedas seguir disfrutando del mejor contenido en Descubre Cómo Hacerlo, hasta luego.